¿Quién? ¡Eu! ¡Sí! ¡Tiii! ¡Mi tibú! ¡Miau! ¡Oh, oh, oh! ¡Un gato! ¡Ochis! ¡Empezó! ¡Ochis! ¡Empezó a esbirar! ¿Y que aspira a chiles? ¡Achis! 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 Aquel vampiro que estaba en el sopado o esqueleto ya estaba gato. ¿Qué me dixeron? ¡Sí! ¿Y cómo no podías que aparecen? ¡Eu! ¡Eu qué! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¿Quién te mandó a tu amor? ¡Cuando acabes! ¡Ven! 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 Y lo pegas aquí, ¿vale? ¡Sí! ¡Así! ¿Pensan los culos levantados? ¿Sí? ¡Ah! ¡Pues no hay! ¡Ah! ¡Pues no hay! ¡Tu culo en el asiento! ¡En la... ¡Uno, dos! ¡Gracias! ¡Apues no hay!